Me asomé y miré La luna en esta noche en que No he podido dormir en calma Caminé y subí Hasta ahora que ha de peldaño En la escalera de la vida No tengo manera De saber lo que el futuro traiga Ni lo que el camino oculte Pero yo soy feliz Porque has estado tú junto a mí En la tristeza y alegría Tú y yo ya hemos surcado los mares del inmenso mundo frente a los dos Aunque no tengamos mapa de este camino Las estrellas nos han quedado Junto a ti la luz Me alumbra este corazón Me aprecio con tu esperanza Lágrimas de ayer Sabrán y no porque tú estés Me aprecio tu esperanza Aunque una fuerte lluvia me encuentran los dos Aunque el sol ya no salga No me importará Hasta ahora ¡Chanturna! 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 Aunque perdiera la calma llamándote a punto de perder la razón Aunque no encuentre consuelo para este dolor Seguiría caminando Junto a ti la luz que alumbra este corazón Me aprecié con tu esperanza Lágrimas de ayer se habrán ido porque tú estés Me aprecias con tu esperanza Junto a ti la luz que alumbra este corazón Me aprecias con tu esperanza Lágrimas de ayer se habrán ido porque tú estés Me aprecias con tu esperanza Junto a ti la luz que alumbra este corazón Me aprecias con tu esperanza Lágrimas de ayer se habrán ido porque tú estés Me aprecias con tu esperanza Junto a ti la luz que alumbra este corazón Me aprecias con tu esperanza Lágrimas de ayer se habrán ido porque tú estés Lágrimas de ayer se habrán ido porque tú estés